Vamos a ver, te piden que racionalice 1 partido raíz cúbica de 5, ¿vale? Lo que te dije ayer, tú tienes que multiplicar por un número arriba y abajo de modo que la raíz, o sea, el índice coincide con la potencia Entonces, ¿qué numerito tengo que poner aquí? Y aquí Para que al sumarlo con este exponente que es 1, me dé 3 y puedes hacer raíz cúbica de 5 elevado a 3 Ahí está, 5 al cuadrado Entonces, siempre, siempre, siempre lo único que vas a tener que hacer es restar este menos este Y ponerlo ahí Y arriba lo que quede me da igual ¿Qué diría? Raíz cúbica de 5 elevado a 2 partido raíz cúbica de 5 elevado a 1 por 5 elevado a 2, 5 elevado a 3 Y raíz cúbica de 5 elevado a 3 es 5 Y ya me he quitado la raíz de la denominada ¿Vale? El otro, te voy a decir porque te he equivocado, porque no has factorizado Lo que hay en el numerador me la refanfinfla O sea, que me da igual Pero este tiene un pequeño detalle Que tienes que primero factorizar 3 al cuadrado Y ahora multiplico Yeah Always, always, always Siempre Entonces, ¿qué numerito tengo que poner aquí y aquí? ¿Qué numerito tengo que poner? 3 3 y 3 El mismo número arriba y abajo Y entonces arriba me queda Lo que me queda arriba me da igual Me queda raíz de 3 por raíz quinta De 3 elevado a 3 Y abajo me queda raíz quinta De 3 elevado a 5, que es 3 Y ya me he quitado el problema del medio Arriba es que me da igual Yo lo puedo dejar como quiera Pero abajo ya no me quedan raíces ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer arriba? Si quisieras Yo te digo Yo lo que hago es esto Yo lo expreso en forma de potencia Porque me gusta más Trabaja con potencia que con exponente Como tiene la misma base Se suman los exponentes Quedaría abajo 3 y arriba 3 elevado a 1 medio Serían 5 décimos Más 6 décimos 3 elevado a 11 décimos Si quieres Espera a mí ¿Tú que vas a estudiar de mayor? ¿Qué podrías hacerijo? Gracias.